¿Qué onda chavos? Pues bueno, para esta sesión del diseño como experto pues vamos trabajando con lo que es el examen de preparación para la certificación de chapa metálica entonces bueno, se supone que este es un examen o más bien, esta guía de examen se debería poder hacer en hora y media entonces yo voy a tratar de hacerlo en menos tiempo porque la verdad pues tengo el tiempo contado ahorita y le di un vistazo rápido y se me hace que sale más rápido de lo que menciona pero bueno, pues el chiste es pues intentar hacerlo entonces bueno, pues ahí para que lo vayan viendo entonces déjenme quitar tantito lo que es mi cámara chiquitilla ahí está, bueno, ahí para que lo vean entonces bueno, te dicen examen de certificación para chapa metálica de prueba y sobre el examen bueno, es para que tengas unidad de las certificaciones por qué tomarlo lo que se tiene que hacer cómo prepararte bla 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 bueno, lo que me interesa es al grano esto entonces las preguntas del examen es ok, se tiene que hacer lo que es esta pieza pues trabajando con lo que es herramientas de chapa metálica donde se tiene que trabajar pues esta como cajita con la medida de A, B con este cortecito aquí y luego pues sale esta medida de C para arriba y pues se tienen que hacer estos cortes esto de A9 esto de 10 este esta, bueno separación de .5 esta pues a 50 de la parte de abajo o sea que no necesariamente va centrado estos son 6 de 4 o sea, son estos 3 de un lado y pues dando a entender que son 3 del otro lado o sea, 3 de un lado, 3 del otro y pues la cajita y pues te dice que esto lo hagas con el material aluminio las medidas de A, 180, B, 100 C, 50, D, 15 de hecho la voy a anotar en mi super libreta para que no se me olvide bueno, A, 180, B, 100 C, 50, D, 15 y luego pues ya te pide lo que es el peso entonces vamos vamos haciendo esto lo voy a hacer rápido de nuevo porque pues tengo el tiempo contado entonces pues bueno, primero que nada pues una pieza nueva en esta pieza nueva pues lo primero que voy a hacer es que voy a activar lo que son las herramientas de chapa metálica ahí para que me vuelvan a ver en la camarita ok, entonces chapa metálica bueno, de hecho ya ya lo tenía pero bueno, parece que no entonces vamos a quitar todo esto de superficies y sistema estructural y otras cosas que no voy a usar ahorita y vamos cotas MVD a quien sabe por qué tengo tantas cosas estas esta MVD no me interesa bueno, total este es el bueno chapa metálica entonces vamos empezando por ahí bueno, debe de venir en algún lado el espesor aquí ya es la pieza decimales acá espesor 1.2 radio 1 y recortar los lados prendidos y aplica bueno, nada más antes que se me olvide entonces espesor 1.2 radio 1 y pues encendido lo de los recortar bueno vamos haciéndolo entonces como no tiene así como bien una orientación pues voy a considerar esta como vista frontal entonces ahorita aquí en el alzado voy a hacer un croquis que lo voy a dejar centrado con el origen y vamos a poner la medida de A que era 180 y la medida de B que era 100 entonces bueno ya que tengo esta medida de A y de B ahora sí le voy a decir que me haga lo que es una chapa metálica con esto de brida, vaso, pestaña como yo quiero que esta sea mi vista frontal voy a tener cuidado que el espesor me lo esté haciendo para atrás justamente así como se está haciendo esto no más para tener cuidado de cuáles quedan como medidas exteriores para que a la hora de estar haciendo la figura pues esta medida de C aquí sobre esta cara pues al centro me quede el origen pero me quede aquí a ras porque si no me quedaría por dentro de la pieza entonces siempre que trabajen con chapa metálica tengan cuidado con estas cosas de hacia donde se está haciendo lo que es el espesor entonces bueno acá el espesor de la chapa va a ser de 1.2 que era lo que nos decía decía que deshago automático que bueno que esto lo dejáramos prendido y el redondeo bueno aquí como todavía no pongo ningún redondeo pues todavía no me da la opción de decirle cuánto va a ser el redondeo tampoco me dice que active nada de esto de tabla de calibre ni nada de lo demás entonces de momento no lo voy a hacer así que nomás lo voy a decir aquí pues aceptar ya para tener lo que es pues como que la base entonces ya que tengo la base pues bueno voy a ir haciendo los demás detalles para estas tres pues la verdad es que no no tiene mucha ciencia lo voy a trabajar primero que nada con bueno voy a hacer una brida de arista y voy a agarrar primero esta de aquí y esta de acá le voy a decir en las opciones que esta sea la medida de C que C era 50 entonces ya que le di la medida de C que es esto de acá vamos a tener cuidado con las opciones lo voy a poner de ladito nomás para ir viendo que por ejemplo pues si me está considerando esto a la parte de arriba para que la altitud perdón la altura total pues sea la altura de B porque si lo pongo de aquí hacia arriba pues luego ya me va a quedar esto más grande entonces tenemos que tener cuidado con la posición de los espesores bueno aquí es ángulo 90 grados y también tenemos que tener cuidado con la medida desde donde se toma la medida ahorita la medida me la va a tomar desde lo que es esta intersección virtual para saber también que es el exterior porque si le digo que lo tome desde adentro luego me podría tomar la medida de aquí para allá entonces al final en vez de C me va a quedar C más 1.2 o sea más el espesor entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas de momento pues todo esto se ve bien así que aquí ya nada más lo voy a dar a aceptar voy a hacer lo que son otras bridas de arista pero ahora voy a hacerlo pues de aquí hacia adentro según yo le dije hacia adentro hasta aquí está hacia adentro de esta arista quién sabe por qué me hace esta cosa rara de hecho nunca me había pasado que me hiciera esto así a lo mejor fue alguna novedad esto quedó gigantesco pero bueno vamos a recortarlo esto debería de ser la medida de D que D dijimos que era 15 y estos 15 pues también medidos desde la parte exterior y qué más pues nada más de 15 ahora teniendo cuidado igual pues que queden por dentro de una vez voy a seleccionar estas aristas de acá esperando que no se me vuelva loco porque Solidworks tiene que volverse loco entonces bueno ya que se están haciendo estas una cosa con la que sí debo de tener cuidado es con esta separación que me está diciendo que deje una separación de .5 y no solo eso de hecho ya me fijé del radio de dobleza ahorita me está dejando el radio de doblez de .5 que de hecho no era ese ahorita lo cambiamos lo voy a dejar ahorita con esta opción de predeterminado y ya después lo cambio que dijimos a la separación esta era de .5 .5 y vamos a ver cómo pues este ya se hizo más pequeñito espero que si se haya notado cómo se va cambiando entonces bueno esta separación de .5 vamos a decirle aquí aceptar entonces bueno ya me está haciendo lo que es el doblez ya me está quedando por dentro ya no más hay que tener cuidado de cómo se están haciendo estos dobleces porque por ejemplo aquí se ve que no se está poniendo nada y acá me está quedando este excedente entonces hay que tener cuidado con eso vamos a tratar de decirle aquí en estos dobleces a lo mejor esto ya ni me acuerdo se supone que no no es esto debería ser alguna opción de por acá acá tipo desahogo es que bueno tipo desahogo no creo que me den ninguna opción porque tipo desahogo es para otras cosas no se me hace que esta opción está por otro lado ahorita la reviso rápido bueno voy a editar las propiedades de esta de esta chapa metálica base o sea voy a editar esta operación y aquí es donde vamos a ver el radio predeterminado que era este de .5 le voy a decir que sea de 1 y al cambiarlo aquí me va a afectar a todos los demás pliegues que están por default vinculados con este radio predeterminado entonces espesor 1.2 de hecho no me fijé si me daban lo que era un factor de pliegue creo que no no pues de momento aquí no importa el factor de pliegue el factor de pliegue es más adelante bueno lo voy a dejar 1.2 desahogo automático rectangular esto aquí está bien pero a ver vamos a checar las propiedades acá automático es que ya ya me acuerdo que era esta opción esto es lo malo de los de cuando vienen las cosas en español en inglés streamside vents que según yo esta es una propiedad que debería estar aquí pero ya chale ya ya se me olvidó porque si le digo aquí a este no me va a hacer nada porque eso no me afecta directamente esta opción va pues si debería ser esta trimside vents por eso digo que si hago la traducción literal ahí está tanto batallar para esa opción pero bueno lo bueno que ya que yo batallé pues ustedes ya no van a batallar con esto vamos a seguir haciendo lo que son las figuras entonces bueno voy a hacer lo que es el croquis aquí de este entonces para este croquis para como lo puedo hacer más rápido es que podría hacer un rectángulo y recortar las esquinas pues si eso haré un rectángulo de centro algo así voy a poner aquí lo que es una línea como esto es simétrico lo que voy a hacer es que voy a tomar esta línea constructiva para hacer una simetría de esto luego voy a tomar todo esto menos esta línea para hacer una simetría de esas dos y luego ya que tengo la simetría voy a recortar este cachito recortar este y allí se volvió loco voy a tratar de este recorte va a estar medio curioso vamos a tratar de recortar ok es que me marca un error porque no se cumple la simetría por eso me tuve que ir así como cruzado porque si lo corto de aquí ya se respeta la simetría y al respetarse esta simetría luego también tiene que respetar la simetría de esta línea por la condición de punto medio por eso esta se bajó y pues hizo estas cosas raras pero bueno ya que lo corté así y así y así pues ya no tuvimos problemas bueno total el chiste es hacer esto rápido vamos a ponerle este de 40 vamos a ponerle esto de 30 o sea mientras más rápido lo puedes hacer más tiempo te vas a ahorrar y pues obviamente te queda más tiempo para la certificación la distancia de aquí hasta esta orilla de 30 pone esto bueno esto de acá ya no hace falta ponerlo porque pues ya este 2.5 pues es nomás para entender que esto va centrado pero pues como yo lo estoy haciendo simétrico pues ya me queda centrado por default 30, 40 15, 20 ya lo único que me falta es la posición de aquí hasta mero abajo de aquí a mero abajo que este es de 30 ok entonces ya que lo tengo lo voy a decir aquí que se haga el corte hay una opción que dice vincular al espesor con esto me aseguro que esto no corte más que el espesor de la lámina para este de aquí de momento lo voy a hacer que recorte todo pues que al cabo no me interesa mucho y como ahorita me da flojera hacer todos los circulitos lo que voy a hacer es que voy a utilizar un asistente para taladros con lo que es esta opción de taladro sencillo aquí ni me voy a preocupar por eso porque realmente voy a reemplazar lo que es el valor le voy a decir acá que bueno que no sea pulgadas que sea métrico para que me lo den milímetros el espesor total perdón el diámetro es de 4 milímetros esto le voy a decir que sea por todo está por todo para que ya no me pida lo del ángulo los milímetros los posiciones vamos a agarrar esta cara que sea aquí que sea aquí que sea acá vamos a ponerle medidas medidas vamos a ver desde acá arriba hasta acá de 9 de acá a la orilla de 10 lo pone esta desde aquí hasta acá abajo 50 estoy poniendo esta medida porque si esta cambia pues esta muy seguramente se va a respetar a 50 o sea esta no no necesariamente va a centrada ahorita coincide que si va a centrada pero no necesariamente va a ir centrada entonces igual también tengan cuidado de como están seleccionando lo que son las medidas porque luego a veces pueden seleccionar aristas dentro del espesor en vez de las aristas exteriores este no me dice que onda pero voy a suponer que es simétrico ahora como este yo le puse que creciera aquí si esto yo lo modifico pues va a crecer hacia el lado así más bien como el primer croquis lo dejé centrado con el origen si esto lo modifico este va a quedar simétrico o sea que si puedo poner una línea constructiva para hacer la simetría entre estos puntos entonces puedo hacer la simetría entre este punto la línea y este otro punto para ahorrarme las medidas y para que ya me quede simétrico aquí si lo puedo hacer este no porque este si me da la medida si me dice que es de 50 y no vaya a ser que luego pues me afecte en alguna cosa entonces ahí está ya para que se hagan lo que son esos taladros pues a todo lo largo entonces bueno acá me decía también que el material iba a ser aluminio vamos a buscar lesiones de aluminio de hecho no me fijé bien que lesión era que lesión era aluminio 1060 ok el normal el de siempre ok aluminio de 60 medida 180 100 50 15 ok aparentemente pues todo está en orden y me dice cuál es el peso de la pieza vamos a calcular propiedades físicas el peso 1625 gramos vamos a checar las respuestas aquí 125 gramos ok entonces vamos bien de regreso entonces esa fue la primera vamos a hacer la segunda pues nada más te dice actualiza las medidas que esto sea 200 que esto sea 110 que esto sea 40 y que esto sea 18 18 se actualiza todo y pues propiedades físicas 133 37 vamos a ver cuánto dice 133 37 entonces ya segunda respuesta también la tenemos bien que más dice ok bueno esa fue la primera la segunda la tercera dice ok chécate lo que son estas estas figuras entonces se va a tener que aplanar aquí si es importante el factor K entonces a ver me dice que ok a 180 entonces esta 180 que realmente para esta medida que nos interesa esta de 180 no nos va a afectar mucho porque pues nos está pidiendo la medida de todo lo ancho o bueno lo alto y no a lo largo de 15 50 aquí vamos a actualizar entonces ya ya tengo estas medidas 100 180 150 15 dice que el factor K sea de 0.4 entonces aquí si voy a editar esto para decirle que el factor K sea de 0.4 el factor K acuérdense que es lo que nos ayuda a hacer el aplanado y que el aplanado sea el correcto 1.2 1 material de aluminio y todo esto se queda igual entonces aquí ya lo único que voy a checar es en la chapa metálica que esté el desplegado y en este desplegado lo que me interesa es el ancho de la envolvente que bueno esto lo podemos representar de varias maneras pero una sería por ejemplo con las mismas propiedades de la lista de cortes de este elemento aquí voy a tener lo que es un largo envolvente y ancho de envolvente que pues el ancho de la envolvente sería este 195.85 que para final de cuentas es la medida X que nos está pidiendo 195.85 ahí está pero como quiera si lo quisiéramos ver de otra manera lo que podría hacer es aquí con esto de cota inteligente pero sin ningún croquis o sea no estoy haciendo ningún croquis con cota inteligente nomás voy a poner una cota de referencia que venga para acá y pues ya tengo esta medida de hecho esta la voy a dejar de una vez porque muy seguramente me va a pedir hacer cambios que me va a dar este resultado de 185 entonces vamos vamos a hacer los cambios esta fue la pregunta 3 la pregunta 4 dice ok ahora es el factor cada punto 32 las medidas cambiaron ahora es 200 110 40 y 18 entonces vamos a mostrar esta vamos a mostrar la doblada para cambiar las medidas entonces dijimos que este iba a ser 110 este 200 este 200 este 40 este 18 se actualiza factor K me dice que ahora cambiamos el factor que el factor K que sea de punto 32 y vamos a actualizar bueno que de hecho creo que ya no hace falta actualizar de hecho aquí ya estamos viendo que ya me está dando lo que es esta medida 185 55 pero bueno como quiera vamos a mostrar lo que es la chapa desplegada chapa desplegada 185 55 perdón entonces acá viendo las respuestas que bueno ya más o menos había visto que efectivamente era esa 185 55 entonces ya tenemos la pregunta 4 pues también correcta entonces vamos a ver lo que fue pregunta 4 pregunta 3 pregunta 4 que dice pregunta 5 actualiza los parámetros de la pieza inicial milímetros 1060 espesor 1 1.20 1 prendido usando los mismos parámetros de la respuesta anterior mide el área del bonding box de la pieza que ese bonding box es el que ya te de aquí propiedades y acá ya te lo voy a decir área de la envolvente entonces hay que tener cuidado con lo que es el área de la envolvente y el área base de la envolvente en inglés no me acuerdo como lo ponen pero bueno es una de estas dos ahorita ahorita lo veremos pero bueno son estos 42963 o este 4923 acá vamos a ver que es el 42963 o sea el total es que bueno el área del envolvente se refiere a digamos esta altura por el largo total o sea de la lámina antes de hacer los cortes y el área el otra área como el área base que pone allí es el área de esto que se ve de color azul o sea ya quitando lo que son estos cortes ahora si se checa el área entonces bueno con eso ya tenemos lo que es la respuesta de la 5 y pues ya vimos que está correcta que es el área de la base perdón el área de la base no el área de la se me olvidó como lo ponía el bonding box ah lo minimicé acá lo tengo el área de la envolvente el bonding box área de la envolvente bueno 42 no existe ahí está y pregunta 6 dice ok pues ahora como que cambia estos o sea pon aquí llevan estos como dobladillos a 2 milímetros de a 2 milímetros de separación a 10 milímetros hacia abajo y parece que son si son con las mismas medidas del último caso entonces ahora vamos a salirnos de la chapa desplegada y vamos a poner lo que son esos dobladillos estos son aquí entonces esto se pone con esta operación de dobladillo que viene aquí para ese lado es para el otro lado no veo bien que opciones pero seguramente aquí nos va a decir de aquí ok aquí dice quita lo que son los taladros de hecho no me había fijado que se quitaron los taladros que bueno que me dice porque no me había fijado aquí dice quita los taladros haz 2 dobladillos estos dobladillos yo los conozco como planchados que sean simétricos que se doblen hacia adentro de la pieza utilizando los parámetros de la respuesta 4 mide la pieza y acá te está diciendo también el espesor el radio doblez y te dice la distancia del dobladillo entonces yo me imagino que están tomando lo que es esta opción no miento entonces ha de ser esta opción esto acá te lo está diciendo que es de 10 entonces ese ya se queda igual el gap te está diciendo que es de 1 ya nomás hay que tener cuidado con lo que son los largos porque bueno es el dobladillo aquí de un lado y el dobladillo acá del otro este es por dentro este también lo está haciendo por dentro ahora este dobladillo de este lado tiene sus propios parámetros aparentemente ahora ya para esta medida de dos de los costados hay que decirle a estas aristas editar la anchura del dobladillo y esto lo que hace es que te pone como un modo de edición de croquis donde ya puedo este recorrerlo tantito y ponerle la separación de aquí para acá de los dos milímetros que nos dice y de acá este croquis no se ve no se ve espero que medio lo alcancen a distinguir pero bueno es la línea como de la arista que también viene aquí igual le voy a poner la distancia el más que le tiene igual la separación de dos milímetros no me fijé que ah bueno parece que de desahogo lo deja como rasgado atrás para regresar y hacer cambios ahora de esto voy a decir igual editar la anchura voy a decir que este se ponga igual a los dos milímetros de distancia el más que le tiene dos milímetros y este también que se mueva para acá y también de aquí para acá dos milímetros atrás y como les decía aquí no se ven que haya una separación o sea no se ve que esté haciendo este cortecito por lo tanto yo entiendo que este tipo de desahogo se hizo a la opción de rasgado donde te lo deja como a ras entonces se hace rasgado dos milímetros dos milímetros con la separación aquí de un milímetro la longitud total de diez medida desde aquí arriba hasta acá abajo que es por lo que estamos haciendo nomás aquí hay que tener cuidado con la distancia pues si la distancia total de diez entonces todo bien que aquí se ve que es esa distancia total hay que tener cuidado con los espesores con todas esas cosas pero bueno parece que hasta aquí todo bien y muy importante antes de que se me pase y se me olvide que hay que decirle que no corte estos taladros entonces te lo voy a apagar nada más entonces que no haga los cortes y que estén nomás los dobladillos parece que así es ok a ver que más milímetros la relación uno veinte uno uno ok quitando los taladros haz dos dobladillos simétricos utilizando los parámetros de la respuesta cuatro cuál es el peso pues vamos a checar por pedias físicas ciento treinta y ocho punto trece vamos a ver ciento treinta y ocho punto trece pues ahí está entonces así pues en que fueron veinticinco minutos pues ya resolvimos lo que fue pues el examen de muestra de chapa metálica entonces ya con esto pues dan una idea de más o menos pues más o menos cómo viene el examen la realidad es que ya el examen de verdad pues sí trae más cosas más detallitos así es sí es diferente si viene un poco más complejo sí te va a pedir que vayas haciendo otras cosas pero pues tienes que conocer todas estas herramientas acuérdense que yo tengo mis cursos en mi página web donde explico pues un montón de cosas de estas de chapa metálica y bueno también con la experiencia de que pues me tocó trabajar en una empresa que hacíamos lámina estamos a llamarles eso lupe a yo un sm vamos a guardarlo entonces nada que ver pero nomás les quiero enseñarles un efecto a ver si me sale aquí ya está mi cámara vamos a ver si me sale el super efecto el efecto chidote que estoy haciendo entonces vamos si todo sale bien ahorita van a ver la pieza aquí para el otro lado ahora lo padre de este efecto chidote es que ahí está aquí ya me delató ya se me delató el truco al final es meramente la pantalla solidworks con un chroma key pero bueno no sé era era alguna de las cosas que quise hacer así nomás como por novedoso para el otro lado bueno ya luego perfecciono aquí la super técnica pero bueno esta era más o menos la idea entonces bueno pues espero que hayan aprendido un montón de cosas y ya cualquier detallito pues déjenmelo en los comentarios ya si a ustedes se les hubiera ocurrido hacerlo de alguna otra manera o yo que sé pues bueno ahí me avisan de momento pues hasta aquí lo dejo pues que les vaya bien y nos estamos viendo hasta luego y nos vemos y nos vemos